La homeopatía ha tenido grandes partidarios a lo largo de su existencia como ciencia, desde su padre y fundador Samuel Hahnemann hasta quien fue uno de sus más fieles discípulos y posteriormente colegas, Constantino Herring. Constantino Herring fue uno de los personajes más importantes para la historia de la homeopatía, pues quien en un principio pretendía refutar esta ya nacida ciencia, terminó por enamorarse de ella tras meses de estudio y, como buen científico que era, práctica, comprobando su eficacia en la curación verdadera de las personas. A pesar de no seguir ciegamente lo estipulado en el Organon, libro escrito por Hahnemann, se convirtió en un fiel defensor y experimentador de la homeopatía, a tal punto que incluso hoy en día se le puede considerar el sucesor de Hahnemann. Constantino Herring nació el primero de enero de 1800 en Oschatz, Sargonia, actualmente Alemania, donde su padre era asistente de rector. Desde muy pequeño se caracterizó por un desmesurado afán de investigación y lectura. Cursó sus primeros estudios en una escuela en Cittau, donde su padre había sido transferido como rector. En 1817 estudió en la Academia de Cirugía de Dresden, en 1820 se fue a la Universidad de Leipzig a estudiar medicina, y en 1826 obtuvo el título de médico en la Universidad de Wurzburg. En su época como estudiante, Herring era asistente de cirujano del Dr. Roby, quien, después de una tendencia hacia la homeopatía, se convirtió en un decidido antagonista de esta. En esa época, Baumgartner, un editor de libros de medicina, le pidió que escribiera en contra de Hahnemann un libro titulado Heresy. El Dr. Roby, sin embargo, se negó debido a que no tenía tiempo, pero mandó al editor con su asistente, Herring, quien se entregó por completo al estudio cuidadoso de la homeopatía de Hahnemann, poniéndola en práctica con el fin de tener un sustento para desacreditarla. Al final, no fue así. Después de practicarla por un tiempo, además de entablar una buena amistad con Hahnemann, se dio cuenta de que su eficacia en la curación del paciente era increíblemente buena, además de que en este tiempo, Herring recibió una herida en su dedo índice derecho. Todos los médicos a los que fue a ver, recomendaban tajantemente la amputación, sin embargo, un amigo suyo que practicaba la homeopatía, le recomendó que tomara una dosis de arsenicum album, misma que salvó su dedo. Como resultado de sus propias investigaciones, Herring no pudo escribir la reseña negativa que se le había pedido, además de que en su tesis con la cual se recibió, nombrada On the Medicine of the Future, se declaró como un homeópata. Entre los años 1827 y 1833, Herring es enviada para Marimbo, Surinam, por el gobierno de Sajonia, donde condujo una expedición zoológica y botánica para su gobierno. En el curso de este, encuentra a un hombre tirado, desesperadamente enfermo, al lado de un camino y lo toma a su cuidado. Cuando regresa de su viaje, el recuperado paciente lo busca y lo toma como su maestro. Por recomendación de este paciente y como el resultado de otras curaciones exitosas, el gobernador lo hace médico oficial de Paramarimbo. Mantiene conexión continua con su país natal y con Hahnemann, que se encontraba en París, mandando sus experiencias y los resultados de sus investigaciones en materia médica. Durante su estadía en Paramarimbo, Herring experimentó en sí mismo con el veneno de la serpiente surucucu, del cual logró sacar una gran cantidad de medicamentos como el glonoinum, sorinum y la misma lachesis. Después de permanecer por seis años en Paramarimbo, arribó a Filadelfia, Estados Unidos, centro de la homeopatía norteamericana, donde se estableció y en 1835 fundó, en conjunto con el Dr. Wesselhoft, la Academia Norteamericana Homeopática en Allentown, al norte de Filadelfia. Fue la primera institución para la educación de la homeopatía en el mundo. La institución tan solo pudo existir por seis años hasta que tuvo que cerrar por problemas económicos. Sin embargo, el amor por su país natal lo hizo regresar en 1845, manteniéndolo un año en Sajonia. Poco después regresó a los Estados Unidos a promover la homeopatía. Junto con el Dr. Williamson y el Dr. John James, fundó en febrero de 1848 una nueva institución, el Colegio Médico de Hahnemann en Filadelfia. Impartió clases hasta 1869 como profesor de materia médica. Esta institución educacional tuvo también grandes dificultades que superar antes de que fuera capaz, por medio de los generosos apoyos de adherentes homeópatas para desarrollarse en un gran y autosuficiente instituto de la homeopatía. Hasta la muerte de Hahnemann se mantuvo en constante contacto con él. Fue por la constante urgencia del maestro que Hering, junto con doctores homeópatas de Filadelfia, le entregaron a su viuda un diploma de doctor. Pero a pesar de esta gran admiración y veneración por el maestro, siempre mantuvo su juicio independiente. Aunque en el año de 1837 confesó que Generalmente soy y era considerado como un estudiante y un adherido de Hahnemann, y admito, soy de los que más se adhirió a él, con más fe, veneración y entusiasmo por su grandeza. Pero al mismo tiempo, declaro que a la vez desde mi primer encuentro con la homeopatía hasta el día de hoy, nunca he aceptado una sola teoría del organón, solo porque está ahí estipulado. El 23 de junio de 1880, a sus 80 años, atendió a su último paciente a las 6 de la tarde, y después de cenar se dirigió a su despacho para proseguir con la revisión de uno de sus volúmenes de sus Opus Magnum, o Gran Obra, los síntomas guía de nuestra materia médica. A las 10 de la noche llamó a su esposa mencionando que tenía dificultades para respirar. Después falleció teniendo el honor de ser nombrado padre de la homeopatía en América. Herring fue autor de 352 libros y artículos. Los cinco más importantes fueron, en 1835, el médico doméstico, 1867, materia médica comparativa, 1873, materia médica, 1875, repertorio analítico de los síntomas de la mente, 1880, los síntomas guía de nuestra materia médica. Fue editor de la revista homeopática de América del Norte, Noticias Homeopáticas y de la materia médica homeopática americana, además de enunciar la ley de la curación, la cual dice, la curación debe darse de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, del órgano más importante al menos importante, y en el orden inverso a la aparición de los síntomas. El doctor Constantino Herring ideó otra escala de atenuación, llamada decimal, que consiste en agregar una gota de la tintura en nueve gotas del vehículo y agitar, para obtener así la primer decimal, una gota de esta en nueve gotas del vehículo y agitar, para obtener así la segunda decimal, y así sucesivamente. La ventaja de esta escala, es la de poder obtener atenuaciones intermedias, dando así un campo más amplio en la administración de los medicamentos. Gracias. Gracias por ver el video.